entre el partido y las agencias utilizaron a los influencers y hasta cierto punto los engañaron yo no creo que los hayan engañado creo que más bien jugaron con la vericia de los influencers y bueno pues cerrando con este tema de los influencers vendidos o medio cerrándolo porque ahorita lo vamos a retomar resulta que dada toda esta situación bueno pues Alessandra de la Vega quien es una diputada por el partido verde claro que sí y ella pues se ha hecho muy mediática y muy conocida en redes sociales porque hace unos meses cuando pasó todo el tema de Nat Campos ella fue la que apoyó a Nat Campos a levantar la denuncia a darle seguimiento y todo esto ¿no? entonces desde ahí pues muchos la empezamos a seguir yo que soy abiertamente feminista pues me gustaban bueno me gusta ya no sé si me gusta me gustaba pero bueno este la empecé a seguir por todo el tema del feminismo que estaba muy activa en redes sociales que se ve que apoya a la gente que se ve que sí a pesar de que es diputada del verde pues al final de cuentas este como que se toma se toma el papel muy en serio ¿no? y por el otro lado otra cosa que sucedió pues ahora con lo de Mayra Wink ella la estuvo apoyando este levantaron la denuncia han dado le ha dado seguimiento al caso y todo esto ¿no? cuando fueron a la marcha del 8M ella anduvo en la marcha estuvo liderando un este como un grupo o sea super entrona la verdad es que muy bien y pues había tenido muy buena reputación la sigue teniendo nada más que ahorita vamos a platicar bien de esto ¿no? regresando a lo del tema de este Alessandra pues resulta que todo iba muy bien la verdad es que la imagen en redes sociales muy bien feminista comprometida y todo esto ¿no? dado todo este tema de Mayra pues sí se venían elecciones había gente que decía ay bueno lo están haciendo por las elecciones yo la verdad lo vi no lo vi mal o sea lo vi que como estrategia este de redes sociales les hubiese funcionado más pasando las elecciones ¿no? una por el hecho de que Alessandra de la Vega pues era la que le estaba ayudando y claro que se iba a tergiversar y claro que iba a haber personas que dijeran que era por tema político electoral pero también por el hecho de que con todo este tema de las elecciones pues iban a opacar sí o sí el tema de Mayre ¿no? que eso sucedió lo hicieron dos semanas antes de las elecciones y en esta semana pues no se ha hablado de otra cosa que no sean las elecciones ¿no? Mafián TV Marija Comán y yo pues hemos seguido dándole cobertura al caso pero pues también salen otras cosas y pues a veces tampoco te da la vida para hacer tantos videos ¿no? entonces yo como estrategia este y que sea un poco del mundo de redes sociales lo hubiese aventado hasta que pasaran las elecciones para darle más difusión al tema y que fuese más mediático ¿no? no que no lo haya sido pero sí se vio un poco opacado ¿no? y al final de cuentas el hecho de que ella estuviese en campaña y todo esto no en campaña como tal porque ella estaba como diputada pero pues al final era el verde ¿no? hasta ahí pues todo muy bien este hubo gente que la atacó y todo esto pero era parte de lo que ella sabía que se veía venir ¿no? el fin de semana bueno unos días antes de las elecciones este ella dijo sacó un video un en vivo llorando y muy molesta de que el partido la estaba utilizando estaba usando la causa feminista y toda esta situación y ella estaba molesta por esto y lo dijo públicamente y lo expuso ¿no? y ella sabía que venía una campaña una mega campaña no sabía exactamente de qué o a lo mejor ya lo sabía y no lo quiso decir no lo sé este pero sabía que algo algo choncho se venía ¿no? el sábado pues sucede todo esto de la campaña el domingo que son las elecciones pues ella hasta cierto punto cometió un delito electoral bueno no estoy segura si es un delito electoral pero por ahí dicen que sí de que enseñó la boleta por quien estaba votando y pues al final si bien no dijo el mismo speech que todos enseñar la boleta es hasta cierto punto influir en tus seguidores para que voten por tal o cual partido ¿no? entonces no fue solo ella también fue Federica de Cabá y otros más y la empezaron a atacar muchísimo no tanto de vendidas como tal porque pues ella es del partido y pues al final tiene su sueldo pero sí la empezaron a atacar durísimo por el hecho de que enseñó su boleta y trató de influir ¿no? de esto empieza lo de los influencers vendidos ella el partido verde diputada local aquí en la ciudad de México pues le llovió hate así cañón 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 lo que le sigue entonces ella ya venía con situaciones del partido verde ya venía con molestias hacia el partido hacia la gente con la que se rodeaba y resulta que pasa todo esto la atacan y el día de ayer pues decide renunciar al partido y también decide hacer un en vivo donde bueno pues cuenta toda esta situación el en vivo prácticamente completo ya está en mi canal lo subí el día de ayer y ahorita nada más les voy a poner unos pedacitos que me parecieron muy interesantes porque hasta cierto punto creo que trató de justificar a los influencers de que el partido verde pues es una cochinada pero también está muy enojada con ellos aunque sabemos que sí es una cochinada y que entre el partido y las agencias utilizaron a los influencers y hasta cierto punto los engañaron yo no creo que los hayan engañado creo que más bien jugaron con la vericia de los influencers tanto la agencia como el partido verde ¿no? y pues habló habló largo y tendido de que se iba del partido de los influencers vendidos y de que pues estaba molesta por esta situación ¿no? básicamente ella lo que yo sentí con ese en vivo es que se estaba es que no sé cómo decirlo como estrategia por toda esta situación que está pasando de que el partido verde ya está quemado los influencers todo esto pues es lo mejor que puede hacer ¿no? porque pues salirse de un partido donde no está a gusto donde no lo toman en cuenta y toda esta situación está súper bien pero el hecho es que siento que lo está haciendo por estrategia para salvar su reputación que no está mal pues cada quien ve por sí pero también sí creo que ayuda o sea creo que ayuda y creo que si bien ha ganado mucho estando en el partido claro creo que sí está haciendo su trabajo entonces creo que hasta cierto punto en el caso de ella está como balanceado 50-50 si ayudo hago mi trabajo que ya el solo hecho de ayudar y hacer su trabajo ya no les pedimos más o sea no les pedimos que no roben no les pedimos nada más que hagan su trabajo simple y sencillamente o sea hagan lo que quieran pero mínimo que hagan su trabajo ¿no? entonces en el caso de ella esa es la sensación que me da es sí estoy haciendo la estrategia para no verme involucrada para no quemarme este hago mi trabajo ayudo a la gente pero al final de cuentas pues hay intereses de por medio y estoy ganando ¿no? entonces por eso es como que tengo esa sensación no sé ustedes qué es lo que piensen acerca de ella si le creen absolutamente todo su discurso o si le creo pero tengo mis reservas dice Gabriela al final de cuentas es política sí exacto eso es lo que me pasa a mí me pasa que le creo me gusta mucho su imagen sé que hace cosas buenas pero al final sigue siendo política y yo creo que ahora que se salió de la política si no se va a otro partido claro este creo que lo va a hacer muy bien si se va a otro partido pues como dice Gabriela pues es política ¿no? que podemos esperar pero pues bueno pues vamos a ver vamos a tener la checada y vamos a ver lo que dijo de los influencers que eso está interesante me pueden sentar a las agencias como les dije muchas veces que no era así el tema que no era así las cosas no hablando de tema influencers hay que aclararlo hablando de antes porque yo hice podcasts con ciertos actores y actrices y figuras públicas expertas en los temas porque yo quería que conocieran los logros y el trabajo que se hizo que hice dice Nancy pero pues siento que va a ser lo mismo que todos los políticos nomás va a brincar de un partido a otro y ya sí yo también creo que pudiera ser que haga eso todo depende ¿no? como que ahorita está su credibilidad 50-50 si brinca a otro partido como lo hizo Lili Tellez hace uno o dos años lo mismo es política ¿no? si no brinca de partido y su discurso que dio ayer es real según ella no se va a ir a otro partido ahorita no quiere saber nada de política y va a seguir ayudando gente entonces si lo hace así pues igual y le podemos creer un poco más ¿no? durante dos años ¿por qué vale la pena? porque no todo en la política es basura y es una mierda hay cosas que se hacen bien como los cambios que hicimos y dije es muy buena plataforma hacer un podcast con gente que es famosa y gente que va a hablar de lo que hice en la Ciudad de México y gente que que ha vivido ciertos temas de lo que hicimos en la Ciudad de México como como expertos en el tema de residuos que fue una amiga mía que es muy buena y pues para platicar lo que hice con la prohibición de plásticos de un solo uso como la ley Olimpia violencia digital que lo vivieron figuras públicas las invité pero todo eso lo acepté a mi a mi manera ¿no? porque tampoco se estaba haciendo como yo decía pero dije bueno pues he hecho cosas bien que la gente lo sepa que sepa que ese espacio que me dieron lo he hecho lo he utilizado para ellos y por ellas por las futuras generaciones por nuestras hijas por nuestros hijos eso me pareció correcto pero siempre y los invito a cualquier personaje del partido verde a que hagan un envío conmigo y me digan si yo no dije la lucha de las mujeres jamás se utiliza el dolor de las mujeres no se utiliza este no se metan a a a presumir temas que no tienen nada que ver entonces es que saben que por ejemplo ella dice la lucha de las mujeres no se utiliza la lucha de la el dolor de las mujeres no se utiliza y entiendo por ejemplo ahorita ella no está en campaña y no estando en campaña ha hecho muchas cosas que es lo que les digo ha hecho muchas cosas bien y lo ha intentado ayudar pero al final de cuentas pues indirectamente se está colgando la lucha del feminismo en la lucha de las mujeres de que si en unos años póngale en dos tres años este se vaya se vaya a poner en campaña claro que a mí se me va a venir a la mente que ella es una chica feminista es activa está ayudando a las mujeres y voy a votar por ella porque pues por lo menos lo hace ¿saben? entonces en la mente de las personas que la seguimos o que estamos como en el entorno ya la tenemos identificada como feminista como que ayuda y e indirectamente se está colgando la lucha de las mujeres ¿no? entonces eso es como lo que no termino de creerla al cien por ciento me gusta ella y me gusta lo que hace pero sigue siendo política ¿saben? hay cosas que yo acepté que fueron esas un día antes de las elecciones el tema de influencers por supuesto que no se me comentó no se me consultó eso no lo dudo eso no lo dudo ni tantito obviamente no le van a consultar ¿no? y no solo eso me utilizaron porque yo he visto los comunicados que lanzaron las agencias en donde dijeron vamos a hablar de lo que ha hecho Alessandra y me siento mal porque indirectamente seguramente influyó en la decisión ¿ya ven lo que les digo? de estas figuras públicas de estos influencers actores actrices a decir pues está chingón si lograron algo pero nuevamente me están usando a mí este y ellas y ellos probablemente aceptaron no lo sé y cometieron este error porque creyeron en mí y está el caso ahí de Lambda en donde de una entrevista y que lo hice por mi amiga yo personalmente no lo conozco nunca lo he visto en mi vida pero sí vi ah de hecho esa entrevista Lambda la dio a Ventaneando les voy a dejar el link aquí abajo porque ya saben este eso poner esos clips me desmonetizan todo y este y no solamente eso me avientan el copy entonces lo vieron saliendo de Televisa y le preguntaron y él no, no, no para nada yo solamente lo hice por hacerle un favor a mi amiga Alessandra que la mencionó pero a Zapati Chapoy dijo ay sí o sea un favor a su amiga pero que le pagaron le pagaron o sea que es lo que les digo nos quieren ver la cara eso es lo que da coraje que que les mandaron a muchas y muchos un escrito donde decía sí si Alessandra logró esto si se hizo esto y Alessandra logró esto no sé si influyó pero yo no tengo nada que ver yo no sé si les pagaron o no yo no sé si no lo sé supongo que sí eso lo tendrá que ver el partido lo tendrá que quien cometió un delito si fueron ellos y ellas si el partido cometió un delito yo no soy la autoridad para ver si tienen si los deben de castigar o no que enfrenten si cometieron un delito que enfrenten a las autoridades correspondientes luego viene el tema de de cuatro que se burlaban de mí porque aparte el linchamiento que se me hizo a mí como si yo era parte hubiera sido parte de estos influencers lo vuelvo a repetir y es la última vez que voy a tocar este tema con ustedes a mí no me pagaron un peso yo hice política yo hice reformas desde un espacio del partido verde por eso pues subí ese día el día de las elecciones bueno me voy a ir tres días antes en el video donde lloré porque me me molestó demasiado que utilizaran el dolor de las mujeres para convertirlo en un volteenos a ver porque vamos a hacer una ley una ley que por cierto ya llevábamos trabajando mi equipo yo tres meses porque esto no fue una novedad en las elecciones yo con May creo que se refieren a la ley antisectas o la ley de las sectas de lo que le pasó a Mayre que es lo que les comentaba no está regulado y por eso es que quieren la demanda colectiva porque como el tema no está regulado pues ahorita no hay ningún delito que perseguir ante Ricardo Ponce por lo que le hizo a Mayre y por todo el tema de la manipulación por lo del tema de Paola del abuso laboral y eso ahí sí hay delito y por el tema de grabar a las chicas este sí hay delito pero por el tema de lo que le hizo a Mayre como tal no hay delito porque no está regulado no está legislado perdón bajando tampoco se me consultó y dije personas del partido verde porque yo no quiero generalizar como ustedes lo están haciendo conmigo en donde agarran al tema de los influencers y me meten a mí y vendida cuánto cobraste yo no cobré un peso yo no fui parte de esto me utilizaron junto con ellos y por eso el día de hoy no quiero estar en el partido verde porque yo no quiero que use nuestro trabajo yo no quiero que pero es que ese es el problema estando en política en el partido que esté se lo van a hacer o sea si sigue en política le van a seguir haciendo eso y van a seguir haciendo usando su trabajo son políticos que me pongan enfrente como siempre les he dicho no se utiliza el dolor no se utiliza la lucha feminista el feminismo no es de un partido el feminismo debe estar en todos lados en todos los partidos en el sistema en la sociedad civil en las organizaciones no estoy llevando el feminismo a un partido que quede bien claro al contrario entonces la agencia Jesús Esma Agüita de Limón todos ellos hicieron lo que quisieron fui bloqueada por una persona que consideraba mi amigo que Jesús Esma me bloqueó yo no sé yo qué hice si todos se han aprovechado de mí si todos se han aprovechado del trabajo que hago y si todos se han aprovechado de lo que ustedes poquito o mucho creen en mí y vienen ahorita a dejarme de seguir a lincharme públicamente a culparme de algo que yo no tengo nada que ver y si les digo me parece sumamente triste que yo siempre he dado la cara y no me quiero victimizar no quiero caer en eso pero quien me ha buscado ¿de qué? aquí está aquí está cuando le preguntan el tema de los influencers vean lo que dijo pues ya comenté lo de los influencers a ver si tienen que pagar un delito si tienen que afrontar las consecuencias que lo hagan cometieron un error confiaron muchos me dijeron lo que me vinieron a decir que yo no pedí nada ellos si tienen que atenerse a las consecuencias la verdad es que se dejaron llevar también y las agencias los engañaron y yo no creo que les hayan dicho las cosas como eran y estamos pagando justos por pecadores o sea ahí está diciendo las agencias los engañaron y yo no creo que la agencia les dijo las cosas como eran sí sí creo que eso pudo haber llegado a suceder en el hecho de que la agencia llegó y les puso el contrato tú como agencia pues claro que ganas un porcentaje del contrato que tú le das al influencer entonces la agencia los pudo haber incitado a que firman el contrato o a que bueno ni siquiera firman el contrato porque se dice que fue dinero en efectivo presuntamente entonces al ser dinero en efectivo pues no hay rastro ¿no? el punto es que la agencia iba a ganar de ellos y entre más metas pues mejor entonces ellos no sabían que era la veda electoral mal muy mal pésimo tache vamos a crear la universidad influencer para casos como esos y por el hecho y por el hecho de que este ellos no sabían de la veda electoral entonces la agencia los pudo haber utilizado de firma o acepta la campaña haz este haz las insta stories y pero la agencia no les dijo lo estás haciendo contra la ley es un delito eso sí creo y creo y también creo que no sabían de la veda también creo que lo sé dice Liz no me había dado cuenta que al mostrar su boleta ella también hizo lo mismo que los influencers sí 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 por eso la estuvieron atacando durísimo 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 pero pues al final o sea yo creo que ella lo hizo pues es que al final es política está en el partido ¿no? entonces fue de ah no pasa nada eso es lo que yo creo que pasó por su mente así como yo estoy pagando por todo este entendido pues también ellos denles oportunidad de hablar y si cometieron un error que se disculpen y si el problema es ese que se están disculpando justificándose no se están disculpando yo no he visto una disculpa sincera de nadie hasta el momento aclaro y si tienen que afrontar las consecuencias que las afronten ellos el partido verde y quien sea pero yo no tengo por qué pagar los errores de terceros hubo muchísimas personas que enseñaron votos que yo no tengo por qué aquí venía a decir quién sí quién no de muchísimos partidos y atacan a ciertas personas y linchan porque son los más mediáticos a mí me afectó por supuesto que me afectó normalmente no me afectan las críticas o las recibo pero ahorita sí dije pues se me cayó una ídolo y se me cayó una feminista y se me cayó algo no no lo veo así y repito si cometí un error me disculpo pero ya les expliqué por qué fue no no vamos a a a callarnos no este no no vamos a no me voy a callar y esto también tiene consecuencias quiero que sepan que yo todo lo que hago en mis redes sociales tiene consecuencias para mí pero yo les quiero hablar con la verdad como siempre ha sido quiero hablar con lo real que soy quiero expresar cómo me siento qué sigue para mí en el futuro primero que nada quiero que sepan que hoy me voy del partido verde por concurrencia porque eso está súper bien qué bueno que se está yendo es lo mejor que pudo hacer no sé si lo esté haciendo por congruencia porque realmente le nazca por imagen por estrategia pero es lo mejor que pudo hacer ¿no? porque me sentí usada porque no tengo amigos porque nunca me senté acompañada porque todo lo que hice lo hice sola de la mano de organizaciones y sociedad civil porque quiero y yo creo que fuera del partido y fuera de la política con organización civil y con gente de a pie le va a ir mucho mejor ¿no? desde desde la sociedad civil en estos momentos no desde otro partido me preguntaban si voy a otro partido ahorita no, no quiero colores no sé si en un futuro quiero volver a la política para mí se necesita que las mujeres estemos ahí no hay partidos feministas yo en mi vida he dicho que ese partido no, no los hay todos absolutamente todos en las elecciones se colgaron la causa de las mujeres y eso sí lo digo pero el feminismo no es un partido el feminismo está en todos lados y debe estar en todos lados es más ya debería de ser normal hoy en la mañana leí algo de que ni siquiera deberíamos de ser de decir feminismo sino de decirles sexistas a los que señalan y nos quieren hacer un lado y aquí quiero tocar el tema de las feministas porque bueno pues esta es como la parte más interesante si lo quieren ver completo aquí les dejo el video y pues como ven ¿qué creen ustedes? ¿le creen? ¿no le creen? ¿tienen sus reservas? ¿le creen ciegamente? ¿y creen que está siendo sincera y que realmente está renunciando porque la utilizaron por toda esta situación? ¿o creen que es más estrategia combinado con un poquito si ayudo o qué es lo que creen? ¿no? yo como les digo este por un lado claro que le creo y claro que sé que ha hecho cosas muy importantes pero sigo teniendo mis reservas por el hecho de que sigue metida en la política yo creo que fuera de la política tal vez mi opinión pueda cambiar pero hasta este momento eso es lo que yo creo ¿no? pero bueno pues díganme ustedes ¿qué creen acerca de ella? ¿le creen ciegamente? ¿creen que está siendo sincera? y pues sí igual la regó al enseñar su voto pero pues no lo hizo con esa intención y para nada está en el mismo saco que los influencers ¿no? eso también me queda claro ¿no? no le creo Kiyoshioli dice que no le cree es que es política ese es el problema que como es política termina siendo que mucha gente no le cree por esa situación pero bueno pues hay que darle la oportunidad ahora que se va a salir de la política y como dicen si se brinca de partido bueno pues ya perdió toda la credibilidad que pudo haber llegado a tener ¿no? pero bueno pues esto fue todo por este stream espero que les haya gustado espero que se hayan divertido espero que bueno pues se hayan entretenido este con todo este drama de los influencers vendidos y muchísimas gracias por apoyarme ya somos 50 ya somos los primeros 50 aquí en en este canal muchísimas gracias por su apoyo y muchísimas gracias por acompañarme en estos envíos los primeros 50